Oiga, como tremendo chiste que se lanzan con el tema de Petroecuador, ¿no? Petroecuador está pasando situaciones muy graves, muy tristes. Petroecuador, que se supone una de las empresas con mejor recaudación, con mejores cosas, está teniendo momentos difíciles, hay manifestaciones que están pidiendo las salidas. El señor gerente actual, puesto por el señor Hernán Luque, hace rato tenía que haber sido revisado. Pero Lazo y el gobierno actúa, no sé. Yo creo que esta gente está como deseando que ya sea viernes para olvidarse del gobierno. Y perdónenme, pero un país como el nuestro necesita trabajo 24-7. Sí, 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 ese mismo trabajo que criticaban del otro. 24-7, ¿ok? 24-7. ¿Qué pasa con el señor gerente? Que nos revela también un funcionario de gobierno. Que, vaya, tienen problemas para poder seleccionar. Sí, 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 no todo el mundo quiere ser gerente. No todo el mundo quiere trabajar. ¿Por qué? Que nadie quiere ser gerente de Petroecuador porque el sueldo no alcanza ni para los cigarrillos. Oiga, 6 mil dólares. Otros dicen 8 mil dólares. Por Dios, 6 mil dólares. ¿Me van a decir ustedes que no es un sueldo ya para nuestro país? Perdónenme, ese es un sueldazo. A mí no me vengan con que mil dólares es un sueldazo. No, mil dólares es un sueldo decente, es un sueldo sabiendo administrar tus finanzas, que te permite vivir y aunque no lo creas, ahí, pero 6 mil dólares. 5 mil dólares, 8 mil dólares, perdónenme, ñaño. O sea, si ya no te alcanza eso, eres un avariento. Si no te alcanza eso, eres un avariento. Escuchen este reportaje sobre los problemas que acarrea Petroecuador y cómo no quieren trabajar en el gobierno de Lazo, o bueno, las personas a las que ellos buscan no quieren trabajar. Porque, claro, para ellos es muy poco dinero, porque no son funcionarios de carrera, porque no les importa el país. Y hemos hablado de esta problemática. Acuérdense, al inicio del gobierno, al inicio del gobierno, para un empresario, para un empresario del círculo de Guillermo Lazo, es muy difícil porque tal vez en su empresa ganan 30 mil, 50 mil dólares mensuales bajito, porque son empresarios inversionistas. Entonces, dice yo, ¿para qué me voy a ir a meter en un trabajo de oficina, en un ministerio? Váyase por allá. ¿Cuánto gana un ministro? 4 mil dólares. Entonces, esta gente dice, ¿qué me voy a ir a meter en ese nido de ratas? Así, 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 así. Así tratan al gobierno de Guillermo Lazo. Póngame el reporte, por favor, mi querida producción. El actual gerente general es un hombre serio. Pero también callado. El actual gerente general es Hugo Aguiar, de profesión abogado. Fue nombrado... ¿Puedes repetir? Repita, por favor. El actual gerente general es un hombre serio. Pero también callado. El actual gerente general es Hugo Aguiar, de profesión abogado. Fue nombrado en el cargo por el hoy buscado exgerente de EMCO, Hernán Luque. Se esconde de la prensa y ante lo que vemos, no hay respuestas. El gerente Aguiar no está libre de cuestionamientos por su nombramiento. No reúne los 700 puntos que exigía el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO como requisitos. Específicamente en años de experiencia y título especializado. Reúne apenas 400 puntos, pero está en el cargo. Le preguntamos al ministro y nos quedamos absortos. Hay un grave problema, le voy a ser sincero, Hernán, que es el sueldo de Petroecuador. Se sondió varios ecuatorianos que se han jubilado o han estado años en Estados Unidos, en Europa. Pero dicen, por ese sueldo, pero no alcanzan ni para los cigarrillos, literalmente. ¿Quién se hace cargo? Dios mío lindo, el ministro sobre las designaciones, etcétera, etcétera, que no les alcanza el sueldo. Y según los reportes de 6 mil, alguien me decía por acá 8 mil dólares y que no le quieren venir a trabajar por el sueldo. ¿Y qué quieren? Entonces, ese concepto está errado. Este gobierno entró con ese concepto equivocado. Claro, por eso es que la gente que ha venido, ha venido a robar. Por eso se destapó el tema de los adhonoren. Por eso es que, aún teniendo plata, quieren más plata. Y se vino abajo, ¿se acuerdan ese término que decían muchos? Es que Guillermito no va a robar porque él tiene bastante plata. Es que la gente que viene a poner el Guillermo, son gente que tiene billete. Y esos ya no necesitan andar robando. Pero les cuento que no necesitan ni siquiera trabajar. Porque son empresarios, inversores, que solitos, sin hacer nada, sentaditos. No digo sin hacer nada, porque eso también es hablar mal del empresario. Pero ya son gente que ha tenido su vida, buena vida, y que ya no necesita. Y que solitos por su trabajo, hoy sentaditos, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil dólares mensuales. Entonces, por eso, te dicen, 8 mil. Y ¿sabe qué? Analizando un poco las palabras, estas palabras del sueldo. Ni siquiera es por el sueldo, sino por el problema que no quieren acarrear. Porque no quieren someterse por 8 mil. Y ahí yo los puedo entender. Digamos, digamos que yo tengo una empresa, que yo tengo una vida tranquila, que vivo en el exterior. Porque según lo que entiendo, la gente que ha buscado al presidente de Lazo son gente que vive en el exterior. Y gano unos 20 mil dólares mensuales en el exterior, qué sé yo. Entonces, yo voy a perder mi tranquilidad por ir a trabajar. Y lo primero que veo es revisar cómo está el gobierno de Lazo. Y reviso, y el 80% ya no lo quiere a Lazo. Y me pide que yo vaya por 8 mil dólares. Estoy poniéndonos a analizar ese punto, ¿no? Digo, no, ñañito, no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ni por todo el oro del mundo. La gente no te quiere. Te están investigando. Hay pillerías. Y yo no me voy, yo no voy a dañar mi paz, mi tranquilidad. Eso deberían pensar. Eso está pasando. Yo creo que por ahí va la cosa, no por el desprecio. Porque te alcanza para un millón de cigarrillos. Qué bestia. De una empresa así, de un hombre de gran prestigio. Entonces, hay que buscar lo que da la tierra, ¿verdad? Sin desconocer los requisitos. Qué triste. Qué triste que reconozcan que no hay gente y que tienen que agarrar al primer pillo que aparezca. Eso no está bien. Presidente Guillermo Lazo. Ay, Dios. Y Lazo está en el exterior diciendo que no hay corrupción. Que combatieron la corrupción, señores. Corrupción no es mentir. Corrupción no es permitir que existan contratos ilícitos. Corrupción no es meter a gente que no sabe. No es dañar la producción metiendo a gente que no sabe. Por favor. Bailón Andrade, tenemos lo que nos merecemos. Antes nos molestaban las sabatinas. Ahora te informan del trabajo realizado. Ahora solo escuchamos pésames. Corrupción. Sí, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? Yo por eso la gente hoy dice, estábamos mejor, ¿no? Se acabó. Por eso la gente te dice, estábamos mejor. Yo no digo y tampoco voy a decir que el gobierno de Rafael Correa fue perfecto. Perfecto. Jamás. Porque todo gobierno tiene sus problemas. Oiga, pero hay que sopesar. ¿Qué problemas? Y hay que sopesar qué se está haciendo por la gente particularmente.